Luis, tomando tu caso personal, tú vienes de una familia de un corte muy tradicional. ¿Eso fue un impedimento al momento de entregar la noticia? Lo hizo un poco más difícil. De hecho, no me atreví a hacerlo personalmente y recurrí a un psicólogo. Sentí que podía ser un poco más fácil que llegaran un poco más ya filtrados a la conversación conmigo. Y creo que en mi caso ha funcionado, pero no todo el mundo tiene la suerte de poder contar con un psicólogo que los ayude, lamentablemente. ¿Cómo cambia la vida ocupando este coloquio del salir y entrar del clóset, cuando ya puedes liberarte y contar? Es un cambio radical. Yo creo que hay gente que no se imagina el peso, la carga, el miedo de ser descubierto, las ganas de cambiar. El hecho de rezar por ser, por cambiar, por ser quien uno no es. Entonces, el minuto que tú te das cuenta de lo que es, te das cuenta de que no está mal ser quien eres. Y que lo puedes decir abiertamente, que cuentas con el apoyo de tu familia y de tus amigos, es un minuto bastante liberador. Ahora, vuelvo a insistir, hay gente que no tiene esa suerte, porque su familia no los acompaña, porque quizás viven en un entorno social que no los comprende, donde están expuestos a la violencia. Entonces, quizás mi caso no es tan representativo de lo que puede ocurrir en el resto de Chile.